Estando aquí en un nuevo video para el canal, esta vez de Jurassic World, pero es que he conseguido un montón de cosas, y perdón, pero no lo he dicho, pero hay que secar esto, y vemos las nuevas cosas. He evolucionado al Triceratops, a las tres estrellas, al Majongasaurus, a las tres estrellas también, está guapillo, y se me está haciendo este, y esperaros, así, Teranodon, que es buenísimo, a ver cuál más, este ha evolucionado al Triceratops, no lo habíais visto, también está el Triceratops, Ankylosaurus, que tengo que hacer otro, para seleccionarlo al Triceratops, y también el Nasotoceratops, que lo he seleccionado al Triceratops, me he venido a una, Ankylosaurus, que también voy a tener que hacer otro, pero ya con el tiempo. Ankylosaurus, que no lo habíais visto, Parasaur, Parasaur, D'Olof, bueno, un nombre muy raro. Ankylos, que más, que más, y a ver, que aquí, he evolucionado a este, con una estrella, ya lo voy a comer, un nivel más. Ankylos, y también, he conseguido este, que lo he evolucionado a la estrella, me venía con una, pero venga, que nada, venga, a ver, ¿qué más? Ankylos, que tío, se está saliendo, se está afuera, ¿qué carajo, tío? Bueno, en fin, así también, el Triceratopsaurus, que está guapísimo, mira. Está guapísimo, chaval. Y ya está, vamos a hacer batalla. Que hay aquí un nuevo, joder, para conseguir el flodón. Ah, no puedo, Dios. No, porque llevaría unas mierdas. Bueno, pues, luego hago otro vídeo, y, batallando, ¿sabes? También he, he hecho la, caída jurásica, esta, y luego, así he, he evolucionado. Tuje Jengu Jengu Seurus, a nivel, 11, bueno, a una estrella. Vale, no tengo ni, la puta, ni la comida, tío. Vale, no sé si habéis visto a este, a las dos estrellas ya, y, ya lo subiré a las dos estrellas. Si me pedís más vídeos, pues, subiré a todos. Vale, bueno, así también he puesto esto, que es, Parque de la Pistoria, por cierto, que, a nivel 23, ya no, ya conseguimos al Velociraptor. Se está haciendo aquí la montaña rosa, extinación, y, bueno, ya está. Bueno. Ah, no, nos ha tocado también el Pyroraptor. Pyroraptor. Que, se lo veo que en el nivel, madre, 48. O sea, que, madre, madre. Ah, no, bueno, que, en fin. Este es el Genaro, a ver si podemos, ya, si podemos hacer algo. Así, también nos ha tocado, eh, para hacer este, y este. A ver, a ver, a ver, macho, dónde está. Joder. Ay, no, 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 no. Así, no, 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 no. Este es el Reborebon, joder. a nivel 40 tengo a las 5 estoy madre aquí lo de culo aquí lo de culo que no le hago ni puto caso aquí lo de culo a nivel 40 a nivel 40 es el epinoraptor claro se piensa que nada más temen esa fase de batalla bueno que hasta aquí el vídeo de hoy si os ha gustado un like y si no suscribiros bueno suscribiros y si queréis más vídeos como este pues los subiré vale venga un saludo